hola mis chimositos como están si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo trama de la comunidad y de los podcast y oh my god fíjense que este fin de semana este creo que desde el día viernes me estuvieron mandando este mucho el último capítulo de las poderosas sin early que ya ya no se encuentran en las poderosas pero tenían una invitada especial que les estuvo haciendo varias preguntas y todo el capítulo que se me hace bastante interesante el nombre del capítulo déjeme poner los lentes porque ustedes saben que yo sin lentes no hay paraíso el nombre del capítulo se me hizo bastante interesante porque se llama las poderosas nos enseñan a superar al ex temporada 6 karime cooler así se ya así se el carime es la invitada especial eso es que nos enseñan a superar a la ley bueno cada quien vive un proceso de separación de manera diferente y cada una es respetable no pero bueno ustedes saben que hacen muy poco tiempo creo que este año mismo el año pasado ya yo ya ni recuerdo este hubo un traspase con las poderosas y su servilleta no porque yo les haya hecho nada no para nada sino porque yo ustedes saben yo los mantuve el día sobre toda la información de la ruptura de miku y su expareja no y pues miku pues como no le di la razón en todo y aclaró no en todo porque hubo muchas partes de las que dijo miku que ella tenía toda la boca embarrada de razón pero hay otras que simplemente no que lo hizo por maldad que lo hizo por figurar que lo hizo por venganza no ella que estuvo dando vuelta por algunos podcast estuvo de mister doctor de un tal fredo y por último en las poderosas aunque el podcast no se trataba de los canales de chisme me tocaron a mí y dijeron unas cuantas palabras bastante ofensivas no parte parte que las poderosas por algún motivo lo borraron de su podcast y le voy a poner un pedacito para recordar porque recordar es vivir opinar desde el respeto wey también lo pueden hacer desde el respeto sí porque hay una vieja ahí que la neta yo sí la conozco y sí se me hace muy mal marija comán bien la neta la neta wey yo te conocí te haces una persona súper respetable pero el oírte hablar así de una mujer y desacreditar lo que ella siente de una víctima oye se me hace muy bajo y está muy 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 culero que quieras desacreditar todo lo que está diciendo micu y tú querer ponerle valor a unas cosas como diciendo ella se des no sé que ella es la primera vez que habla de esa señora es lo que va a decir pero oye que le importa dijeron que yo yo me puse insultarla me puse insultarla después de un montón de vídeos que yo ya no aguanté oye yo le metí a esa gente que uno no es un chisme de mí pero esa gente nada más aguantada a ver de ay micu se puso bien loca insultar a esta señora pero no ven los vídeos antes de mí a ver yo también más ¿qué esperas wey? ¿qué esperas? él tuvo el verdadero glow up él tuvo el verdadero eso sí lo vi señora cójaselo usted qué bonito es lo bonito le pone corazones siendo que está casada no mira deja tú o sea pero el meterte con una víctima con una persona que está hablando de su caso a nivel nacional que está expuesta a que la a que después de todo lo que sufrió tenga que venir a escuchar tu opinión que es culera wey neta o sea yo creo que debes de tú eres una persona pública y yo creo que y bueno eso fue lo que este dijeron las poderosas sobre su servilleta la verdad que yo a mí sí me cayó como un balde de agua fría porque al menos dos de las tres yo conocía y cuando tenía el placer el placer de conocerlas en persona y las ha sido unas personas bastante educadas con bastante inteligencia emocional tres doritos después una cosa es lo que tú ves o lo que ellos te muestran y otras cosas es lo que llevan realmente a ver mucha gente si les dio duro y tupido a las poderosas siempre han estado insistiendo que me deben una disculpa la verdad a mí sin me piden disculpas no 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 voy a morir si no me dan sus disculpas eso simplemente hace que demuestren las clases de personas que son cada una de las integrantes de este podcast no nada más imagínense bueno ya le di el contexto ahora vámonos a la actualidad en este podcast llega un momento en que le hacen una pregunta que fue que podcast le fue diferente y vamos a escuchar primero la respuesta de sammy sí 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 y menos favorito difícil difícil que no haya tenido tanta química con el invitado yo creo que yo voy a decirlo venga creo que mi menos favorito fue el de miku o sea siento que el episodio que nosotros tuvimos con miku que fue una invitada la verdad miren muchas personas nos juzgaron por lo que dijimos en ese programa pero llegó ella a contarnos una versión de su historia entonces nosotras como mujeres dijimos o sea pues la apoyamos no sabíamos bien qué había pasado pero fue como de ok si te apoyamos y en ese momento pues nosotros vomitamos palabras y siento que ese programa no es que nos haya traído muchos problemas porque no realmente pero no estuvo no no sé estuvo muy extraño la energía fue como muy extraña fue muy raro fue muy raro o sea no a ver quiero también aclarar que no es que miku me caiga mal no o sea si yo no tengo una amistad con ella ni nada pero es de no quiere no no me gustó esa vibra como de química atacar como de querer a fuerzas como atacar a alguien sabes y bueno es muy cierto lo que dijo sammy herrera tal vez en ese momento ellas se dejaron llevar solamente por la palabra de lo que dijo miku y hubo una parte que siento que sammy herrera que fue la que me mandó a coger como maneje este como que se como que se trata de arrepentido lo que dijo porque dicen no nos pasamos de palabra o me pasé de palabra y dije cosas que no estuvieron bien pero hasta ahí no está muy bien y fíjense que sammy herrera fue la única que me bloqueó las otras dos no me bloquearon pero sammy herrera fue la única que me bloqueó y veo que es alguien que se puso a pensar y se dio cuenta que hubo errores muy grandes manejados en ese podcast pero vamos a escuchar a la que se cree la más madura del mundo que fue lo que dijo de hate sí no pero yo no me arrepiento yo no me arrepiento de lo que dije para el chisme o sea al final no nos arrepentimos de haber grabado con ella o sea no no yo no me arrepiento de lo que dije la neta más bien o sea porque hubo un pedo con una señora y se quiso meter y yo lo que dije lo sostengo o sea lo que pienso de ella lo sigo pensando me lleve o no de quién de quién de quién hay una señora que no vale la pena ni mencionar la verdad y eso de esa señora de eso habla de mí ella me dice esa señora como que si ella fuera jovencita quinceañera y yo creo que tiene más de 30 años ya también ha sido parte de las señoras porque vivió en concubinato con su pareja durante mucho tiempo y es así como se ve la inmadurez y la poca inteligencia emocional de una persona para reconocer cuando la regó así se ve la inmadurez tiene nombre y apellido y es fernanda blas porque errores todos cometemos en este mundo yo los cometo tú los cometes todos los cometemos pero la madurez se ve cuando sabes reconocer que la cagaste y pide disculpas así se ve la madurez es algo que no se ve en fernanda blas si ella mantiene todo lo que dijo de mí pues que te puedo decir mamacito está en todo derecho pero no está en tu derecho de ofender y agredir a una persona como lo hiciste independientemente si mi opinión te parece te pareció culera o lo que sea eres una persona sumamente inmadura y se nota incluso como ha llevado su rompimiento para fin cada quien yo respeto su opinión está muy bien hasta mi herrera le doy un aplauso me encantó su actitud aunque siento que ella como que quería pedir disculpas pero entró este la cizaña de la otra y lo dejaron ahí pero bueno es muy importante cuando tú tienes un podcast no cuando tú tienes un podcast investigar un poco pero un poco mucho antes de sentarte a hacerlo que es algo que yo le aplaudo muchísimo 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 mister doctor es investigar e ir un poquito más allá justamente para no cometer estos errores que ese es el punto no y en fin de ella dicen que no recibieron mucho gay pero si fue así porque borraron esa parte del podcast sin fernanda blas mantiene cada palabra de lo que dijo porque borraron esa parte del podcast en fin quiero saber sus opiniones como siempre con respeto aquí abajito por lo pronto si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta cuna de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando redes sociales no 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 te vayas olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comando te vayas a volver a suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma pues mis chismositos y mis consentidos